Y ahora el recuerdo triste es su energía Y el corazón en su dolor te moca Alma yo sé que nunca serás mía Y sin embargo pienso que algún día He de juntar mi boca con tu boca En un beso de dulce idolatría Bien sé que soy un loco incomprendido Que en vano adoro una quimera santa Que inútil es pensar que se ha perdido El ave de tu amor que ya no canta Como ayer en el cuerpo florecido Hay algo en tu amor, algo tan triste Como el último adiós de tu mirada Sé que no volverás la frágil nave de nuestro amor Ya sé que hoy la vida hay con su tristeza Demasiado sabe Que no hallarás la dicha ya perdida Dicha imposible, corazón herido Amor lejano, dulce de perdido Templo olvidado, donde un día me pierdo En él tan solo tejerán sus nidos Los pájaros errantes del recuerdo No lloritos errantes del recuerdo Tra ¡Web! ¡Señor있aco! ¡Si con su sido!